¡Largaron el premio La Azucarera! Asume la vanguardia por dentro del 2, South Africa, pequeña ventaja sobre el 3, Great Queen. Viene ganando terreno rápidamente por fuera el 12, Rika White lo propio hace el 10, Magical Nistel que pasa a comandar la carrera, ingresaron al codo nuevo en la punta del 10, Magical Nistel, medio cuerpo de ventaja sobre el 12, Rika White tercer lugar a dos cuerpos, corre el 3, Great Queen a las patas de esta viene avanzando el 9, Vela Eddy por el centro de la pista hace lo propio en la competidora número 13, Primores. Enfrentan ya los 700 en 23-25 como puntera, lo hace por el lado exterior de la pista el 12, Rika White pequeña la ventaja sobre el 10, Magical Nistel corre por el lado interior, se filtra ganando terreno por el lado interior de la pista la competidora número 13, Great Queen y en larga atropellada el 2, South Africa, últimos 300 metros de carrera el 12, Rika White en ganancia con tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, South Africa que sigue descontando terreno a rigor del ático, últimos 150 metros, va a haber lucha entre el 12, Primores abierta, pasa de largo el 2, South Africa, estira ventajas, pocos metros, defendiendo las sedas del alas Don Florentino, el 2, South Africa, claras ventajas sobre el 12, Rika White, cruzaron el disco. ¡Gracias!